Gracias al oportuno llamado de un vecino de la comuna de Santo Domingo, quien alertó a carabineros llamando al 133, se logró realizar un rápido operativo para dar con el paradero de dos personas que portaban especies y que habían sustraído desde el interior de un vehículo. Los detenidos, un hombre y una mujer, provenían de la comuna de La Pintana y cuentan con un gran prontuario policial por robos a vehículos, entre otros delitos de mayor connotación social. De acuerdo a los relatos del subcomisario de carabineros de la subcomisaría de rocas de Santo Domingo, Teniente Miguel Martínez San Juan, dos personas fueron vistas sustrayendo especies desde el interior de un vehículo, razón por la que personal policial se trasladó al lugar para realizar el patrullaje respectivo y fue entonces cuando se encontraron sospechosamente con un vehículo Hyundai de vidrios polarizados y con su chofer al interior, el que mantenía en su poder especies que no eran de su propiedad. De acuerdo al subcomisario, un segundo sujeto fue reducido en calle Los Juncos con intersección de calle Los Cipreses, el que también fue detenido con especies luego de haber cometido el delito. Un ciudadano nos alerta de que habían dos personas sustrayendo especies desde un vehículo de acá en la población de Santo Domingo. Situación por la cual carabineros se trasladan al lugar, realizan los patrullajes respectivos, dan con un vehículo Hyundai que se encontraba polarizado, situación por la cual se encontraba un ciudadano frente al volante, a quien se le encuentran diferentes especies que no eran de su propiedad. Posteriormente a eso se realizan patrullajes y se logra detener a un segundo ciudadano que se encontraba con especies recién cometidas del delito. Ante estos antecedentes ya se procede a la detención de forma inmediata de las dos personas por robo de accesorio de vehículo. Consultado por este tipo de delitos, el teniente Martínez San Juan manifestó que este es un hecho aislado en la comuna y recordó que el personal uniformado se encuentra realizando un constante patrullaje y reuniones con las juntas de vecinos para abordar hechos delictuales que se pudieran estar cometiendo en el territorio. Este caso puntual es un hecho aislado, ya nosotros con el personal de Santo Domingo estamos realizando un constante patrullaje, unas constantes reuniones con las juntas de vecinos para levantar hechos delictuales que están cometiendo acá en la comuna, lo cual este hecho nos llama bastante la atención de que robo de accesorio de vehículo, el cual no lo habíamos visto durante el transcurso del año. A raíz de esta situación, el teniente de Carabineros, Miguel Martínez San Juan, hizo un llamado a seguir confiando en sus policías y colocando en alerta, ante cualquier hecho extraño o sospechoso que les parezca, permitiendo que los carabineros puedan llegar al lugar de los hechos y evitar mayor número de delitos en la comuna. Nosotros hacemos un llamado como carabineros a seguir confiando en nosotros, a seguir llamando ante cualquier hecho delictual o hecho que sorprendan a personas que no son de acá de la comuna, que generan estas situaciones, generan que nosotros podamos llegar a los hechos, lograr la detención y que se eviten mayores delitos en la comuna. El alcalde de Santo Domingo, Dino Lotito Flores, felicitó el actual rápido de carabineros y que pudo detener a estas dos personas que cometían el delito en la comuna. Felicitarlos por esta labor de poder actuar rápidamente frente a un llamado anónimo de la comunidad. Por eso acá vemos nuevamente la relación comunidad-municipalidad-policía actúa efectivamente y en este caso deteniendo a dos personas que cometían este delito. Cabe señalar que el Ministerio Público se encuentra a cargo de la investigación y que dispuso que los dos detenidos, respectivamente, pasaran a control de detención.